Los ojos de Jehová Llenos de compasión Que desde el cielo azul Contemplan la maldad En días de Noé Cuando el hombre sin Dios No quiso obedecer La voz de santidad Y por su rebelión Y duro corazón Les alcanzó su mal Y del cielo bajó Con todo su furor El juicio destructor Del diluvio fatal Y del cielo bajó Con todo su furor El juicio destructor Del diluvio fatal Los ojos de Jehová Abiertos siempre están Y desde el más allá Pueden mirar el bien Allá cuando Israel Que cautivo cayó Jehová siempre miró A su siervo Daniel Ese Dios del ayer Hoy contemplando está Si tú haces el bien Y recompensará Con la vida eternal Al que aborres el mal Y quieres serle fiel Y recompensará Con la vida eternal Al que aborres el mal Y quieres serle fiel Y quieres serle fiel Gracias por ver el video